A 350 años del gran incendio de Londres, la ciudad conmemora la tragedia que destruyó una cuarta parte de la capital y dejó a 100.000 personas damnificadas. El Museo de Londres presenta una exposición con objetos personales como baúles, biblias, un instrumento musical y cristalería que fueron rescatados del incendio de 1666. El drama que vivió la gente se ve reflejado en artefactos completamente consumidos por el fuego. El incendio inició el 2 de septiembre en una panadería y se expandió debido a los fuertes vientos y a las endebles construcciones de madera. Durante el primer día, las llamas se habían extendido casi un kilómetro, amenazando con llegar a sitios históricos como la famosa Torre de Londres y la Catedral de San Pablo. El clérigo John Tillison salvó miles de documentos de la catedral, incluido un importante papel en el que el rey Guillermo II otorgaba la concesión de las tierras. En la exposición se pueden apreciar pinturas al óleo que reflejan el infierno que vivió la ciudad del 2 al 5 de septiembre. Unas 13.000 casas y 87 iglesias de la ciudad quedaron destruidas y las pérdidas se estimaron en 10 millones de libras de aquella época. La labor de reconstrucción duró 40 años y el rey Carlos II ordenó, a raíz del incendio, que todas las casas fueran construidas de ladrillos o, de lo contrario, serían demolidas. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.